La tierra está propensa en cualquier momento a sufrir un deterioro en consecuencia de todos los daños ambientales ocasionados por los seres humanos. Amin Arisa Jr., un reconocido biólogo magíster en Economía Ambiental de la Universidad de los Andes, actualmente presidente de la ONG FUNAT, argumenta sobre la importancia de la gestión ambiental empresarial que hace parte de la responsabilidad social corporativa. La gestión ambiental empresarial son esa serie de instrumentos, de metodologías, de tecnologías que son usados por las empresas o actividades productivas con el fin de reducir el impacto ambiental sobre la naturaleza, sobre el medio que nos rodea. Daños ambientales como los que afectan actualmente al Departamento del Atlántico, como lo es el impacto del fenómeno del niño, la problemática actual de Río Magdalena y la sequía son consecuencias de la mala gestión ambiental. Son varias consecuencias. Pueden haber efectos de contaminación en el ambiente laboral dentro de la empresa. Pueden aumentar los riesgos de contaminación y de daño sobre los recursos naturales sobre los cuales la empresa impacta. Entonces es necesario que exista un personal dentro de la empresa capacitado y con argumentos para poder desarrollar buenas prácticas en materia de la gestión ambiental. El tema abarca un enfoque sociocultural que nace desde la responsabilidad social ciudadana y las políticas públicas del Estado. Recordemos que Barranquilla y el Departamento del Atlántico ha bajado algunos grados en materia de competitividad con respecto a otras ciudades, por ejemplo como Manizales o como el Departamento de Caldas, donde hay muy buenos avances y ya grandes avances en materia de sostenibilidad, como por ejemplo también el Departamento de Santander. Entonces la sostenibilidad se convierte en estos momentos en un factor de competitividad que es necesario que la ciudad la suma y si proviene de las empresas se va a generar una multiplicación rápida de esta. Por primera vez en la región Caribe aparece la gestión ambiental empresarial, proyecto pionero en el Atlántico, promovido por la reconocida ONG ambiental FUNAT, quienes en alianza con la Escuela Aminariza forman la educación integral de este nuevo modelo ambiental. FUNAT es una institución que nace para tratar temas en materia de cambio climático y en materia de sostenibilidad en la región Caribe. A partir de eso desarrolla proyectos con los gremios y con otras entidades, autoridades ambientales y otras entidades de la región Caribe, principalmente entidades privadas. Y esto le permite observar una oportunidad a nivel laboral, a nivel de las empresas y una oportunidad laboral a nivel de la gestión ambiental territorial, lo cual lleva a pensar la necesidad de crear técnicos ambientales, técnicos laborales en salud ambiental que permitan suplir esa necesidad. Solo la sostenibilidad y la competitividad garantizarán un nuevo reto ambiental en Colombia. Hay que actuar, hay que actuar desde el barrio, desde el hogar, desde el parque, desde la empresa. O sea, cada uno tiene que empezar a actuar como la actividad que yo desarrollo normalmente puede impactar menos el medio ambiente y de qué forma podemos exigir a nuestras autoridades que nos brinden unos servicios ambientales de calidad. Yo creo que hay que avanzar en eso, hay que tomar acciones y la idea es tomar acción.